Son los rostros latinos que nos representarán en el nuevo congreso y este año muchos de ellos están haciendo historia. Siento tanta emoción y tanta gratitud. Delia Ramírez es la primera mujer latina que Illinois manda al Congreso Federal. Como esposa de un Dreamer, su prioridad será trabajar en pro de los soñadores. Para mí la situación de inmigración es personal. Yo quiero que Boris y los dos millones de soñadores en este país que llevan aquí desde los 10 años, 12 o 14, que finalmente tengan un estatus permanente en este país. Con solo 25 años, la edad mínima para llegar a la Cámara de Representantes, así celebró Maxwell Alejandro Frost el convertirse en el primer Gen Z electo a la Cámara Baja. Gen Z y Millenials hacen una tercera de nuestro país, pero no estamos cerca de una tercera del gobierno. Y creo que necesitamos un gobierno que vea como la gente. La republicana Ana Paulina Luna es la primera mujer de ascendencia mexicana en representar un distrito en la Florida. Luna es una de los seis candidatos que recibió el apoyo del expresidente Trump. También ganador, el primer peruano en llegar al Congreso Federal. Robert García, actual alcalde de Long Beach en California, ahora representará al distrito número 42. Robert Menéndez, hijo del veterano senador Bob Menéndez, será el nuevo representante del distrito 8 de Nueva York. La republicana Monica de la Cruz se queda representando al distrito 15 de Texas y promete terminar lo que inició Trump, un muro en la frontera. Gracias. 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 Gracias.